En las instalaciones del Club DEMA se desarrolló la segunda fecha del campeonato Interinstituciones Copa Trujillo 2016. En tres canchas y de manera simultánea continúa este torneo que genera cada año la expectativa de los trujillanos. La jornada que dura todo un día ofrece diversas categorías. Empresas públicas y privadas participan con el deseo de alzar la copa. En este campeonato más de un equipo presenta rostros conocidos como la Cooperativa San Lorenzo y la Universidad Privada ante Nororrego. El primer partido lo perdimos contra el actual campeón San Juan y fue un bonito partido, digno de una final parece, pero nosotros hoy ganamos y partido a partido esperamos primero la clasificación con el grupo que se ha formado, un buen grupo y bueno estamos así a la expectativa de lo que pase fecha a fecha. ¿Y ganaron a Upau, uno también de los cuadros de que se torna protagonista? Sí, bueno, en el primer tiempo un poco ajustado, en el segundo tiempo pudimos meter más goles y bueno el resultado se dio, ¿no? Y esperar a la otra fecha y como te digo esperar a clasificar, ¿no? Lo acabamos de hacer un buen partido, ¿no? El resto físico nos jugó en contra creo, al final nos terminó pasando factura, nos ganaron bien, un equipo que se prepara un poquito mejor que nosotros, ¿no? Esa es la diferencia al final. Este partido fue intenso de principio a fin. Marco Casas es uno de los goleadores y confía en llegar a la final. En otra cancha, Sunar empató a cuatro frente a la UNT. El campeonato es largo, hay muy buenos equipos, hoy ya tuvimos la oportunidad para poder ganar de repente y también lo tuvieron la UNT, pero se ha empatado, se ha jugado un gran partido, un gran equipo como te digo y nada, esto tiene para largo y para darle para adelante. Cuatro partidos, cuatro o tres partidos creo y a seguir luchando nada más. ¿Y en tu equipo quién es esta? En mi equipo está José Algarate que no ha podido jugar hoy, por ahí Rabelo, Gary Alvines, algunos jugadores que han jugado también en su momento, pero por el trabajo ya a veces es difícil continuar, ¿no? En ese ritmo que se quiere para competir. Muchachos que han jugado en primera, tenemos a Pompo de entrenador que ahí nos está guiando, ¿no? Y algunos compañeros que han jugado como Pochito Valdés, William Ríos, entre otros, ¿no? Y claro, Medina, ¿no? Chicoco y también gente que trabaja ya años y bueno, se están dando ese privilegio también de jugar en este campeonato que es la verdad que es muy competitivo, ¿no? ¡Gracias!